No hay nada más hermoso que poder compartirle a otros esos regalos que Dios nos da a través de la música, a través de la literatura y yo estoy contenta aquí en Expolis 2019, dándoles a ustedes a conocer a través de OVM Radio, OVM Televisión, nuestros invitados y hoy está conmigo Esther Chaday para presentar su ministerio, un testimonio de vida, viene desde la isla del encanto Puerto Rico y es la que amamos muchísimo, así que Esther gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Estoy muy bendecida, gracias a ti por la entrevista Primera Expolis, segunda, tercera Esta es la primera vez en Expolis ¡Eh! Primera Expolis Sí, pues si me preguntas a mí, yo llevo como 25, que creo que son los años que lleva Expolis realizando, así que estoy contenta Bueno, cuéntame muñeca, lo que Dios ha hecho en tu vida y de dónde viene este regalo hermoso A mí ya me contaste el testimonio, pero vamos a tratar en minutos de poder decirle al Señor por qué decidiste cantar y por qué estás promocionando este tema, no hay nadie como tú Sí, este corte promocional, nadie es como tú, nace de un testimonio de vida, de un milagro de Dios a través de mi hermano y de mi vida personalmente, donde mi hermano fue atropellado, le dieron un hit and run y lo dejaron desangrándose, muriéndose durante una hora Luego de eso, las ambulancias llegaron, no aseguraban vida, cuando está en el hospital de emergencia el doctor le dijo, bueno, si es que vive, va a quedar cuadrapléjico Entonces, imagínese, Dios había hablado una palabra para nosotros y Dios hizo un milagro de tal manera que hoy en día las múltiples fracturas, las múltiples situaciones que él vivió las diferentes golpes, los pudo sobrevivir aunque está ahora mismo operado, tiene tres cadenas, nueve placas de metal sujetando su cadera ¿Cómo quedó su fe? Nuestra fe permaneció firme en Cristo Hoy en día no está ni cuadrapléjico, no está muerto, incluso es el pianista del ministerio y él sigue vivo adorando a Dios Y este tema, este corte promocional de Esther Chaday, nadie es como tú, nace porque no había pasado un mes de este accidente fatal de mi hermano que no le aseguraba la vida y mi vida fue infectada por la estospira, causándome la estospirosis y es una enfermedad mortal ¿Cómo le dicen el orín del ratón? Sí, eso es contagio a veces por el orín del ratón o por alguna superficie que haya tocado un ratón y entonces 24 horas las personas duran más bien cuando voy a emergencia, me hacen los exámenes no encontraban nada, me enviaban a mi hogar era un momento bien fuerte, doloroso a mi cuerpo yo pensaba que me iba a morir cuando por fin doy al último hospital que me hacen los resultados le dicen a mi madre, mira, prepárate porque tu hija muy probable no va a vivir porque nadie pasa 24 horas y recuerdo muy bien cuando mi madre, que es pastora, le dijo ¿sabes una cosa? a su hermano hace un mes, por poco lo dejan muerto desangrándose en el piso con múltiples fracturas y todo su cuerpo destrozado no murió, ella tampoco va a morir porque la palabra que Dios nos entregó a nosotros que íbamos a llevar esta palabra a las naciones y es por eso que nosotros estamos contentos, felices pero ¿qué pasó? que ese día en el hospital cuando ya el doctor dijo no hay más que hacer con ella hay que transfundirla porque va a morir sus plaquetas están en el suelo su sangre está en el suelo y ¿sabes qué? yo estaba llena de moretones porque mi cuerpo estaba batallando y ahí Dios me dio esta alabanza nadie es como tú, Dios me ha visitado al hospital yo quiero que lo memoricen, que lo vean bien se llama Esther Chadai, nadie como tú y en estos pocos segundos que nos quedan ¿cómo suena esa canción? yo sé que está parado pero dale todos los cantantes tienen afinada la garganta te doy mi adoración porque tú eres bueno te doy mi adoración nadie es como tú te doy mi adoración y mi alabanza reciben la Señor y nadie es como tú ni en el cielo ni en la tierra y nadie es como tú inigualable Dios y nadie es como tú eres mi amor eterno nadie es como tú mi sanador bueno un aplausito para ella por favor hermosa voz y hermoso testimonio porque Dios no hace nada malo Dios hace todo bueno recuerden buscarla en las redes sociales como Esther Chadai para que puedan conocerla de la isla del encanto Puerto Rico gracias muñeca por estar con nosotros muchas bendiciones Dios te bendiga